Hablaremos de la gula y de los excesos. Hace algún tiempo hablamos aquí, en este programa, de la comida de ciertas convenciones que rodeaban su culto. Hablamos de los siete cocineros de Grecia, cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa. Hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y muy austeros en su comida. Hablamos del caldo negro, que había que ser muy hombre para comerlo. Recorrimos los banquetes romanos, los ayunos impuestos por el Corán, y algunas extravagancias de algunos reyes, como el rey Enrique I de Inglaterra, que era adicto a las anguilas, quiero decir que se las comía, ¿no? Ah, sí. Y que murió a causa de una indigestión con anguilas. Bien, pero hoy hablaremos de otra cosa. Mejor dicho, de la misma cosa, pero la ilustraremos con otros ejemplos. Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, y el conde de Montecristo y tantas otras cosas, un amigo de este programa, el Messier Dumas, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida. Dumas empieza desde el principio, pero no desde el principio del libro, sino desde el principio del mundo, y cita, por ejemplo, a la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que no está claro que sea una manzana. No está tan claro que sea una manzana. Hay discusiones al respecto, no en general, porque la mayoría de las personas creen que era una manzana, pero algunos entendidos en estas cosas dicen que no. Entre ellos, Robert Graves. Pues, cita Dumas a la fruta del árbol prohibido, al plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú, que sirvió de pago para el derecho de primogenitura. ¿Se acuerdan? Los dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. El primogénito era Jacob, pero un día estaba muy hambriento Jacob, y apareció Esaú, el colorado, el hermano, y le dice, estaba morfando lentejas. Y Jacob tenía mucho hambre, y entonces dice, Che, dice, dame lentejas. No, dice, no te doy. Te doy un plato, dice, si vos me cedés el derecho de primogenitura. Y tenía tanto hambre Jacob que se lo cedió. Dumas decía que la mesa había impulsado importantísimos pasos en el camino al progreso, la mesa en tanto lugar donde se mete la comida. Y que, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias, porque las Indias eran proveedoras de las especias que se consumían en Europa, cuyo monopolio estaba en manos de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso, cerraban los caminos de oriente, etc. Muchas de ellas, muchos de estos condimentos, se cotizaban a su peso en oro. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada que se servía, que servía, ¿no? Que se servía. No solo se servía en la mesa, sino que a veces acompañaba los rescates que exigían mucho dinero. Faltando dinero, se agregaba pimienta, como moneda noble, ¿no? Vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, a este respecto. No al respecto de la pimienta, sino de la comida. Entre los hebreos, yo diría que más curiosos que los placeres de la mesa eran los ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto, y el que lo observaba bebía solo agua. Se vestía miserablemente, dormía sobre ceniza y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones. Era muy riguroso. Los ayunos prescritos por la ley eran anunciados al son de una trompeta y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Los días de ayuno general son tres, como bien sabemos. El día del perdón, el Tishabau, el día de la destrucción del gran templo por Tito, y el ayuno de Esther, un día antes de Purim, que recuerda la salvación de los israelistas de los designios de Amman. El ayuno, ya saben ustedes, entre los hebreos comienza con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las primeras tres estrellas en el cielo, salvo que estuviera nublado, porque si no, ya va a empezar alguno. No se debe comer ni beber, ni siquiera agua, en estos casos. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿no? Aquellos banquetes fraternales que se celebraban en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que nos gusta mucho. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase, tenían por objeto la fracción del pan, se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre, se escabeaba poco. La palabra ágape que tanto nos gusta es griega, viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que pregonando autosuficiencia dicen yo hago de mi vientre un Dios. En realidad dicen otra cosa, pero es más o menos lo mismo. A partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, abusos quiero decir que morfaban como locos, que el concilio de lo Adicea hizo una serie de prohibiciones que perduraron muchísimos años, que no se puede comer esto o aquello. En la Edad Media el que morfaba mucho en los ágapes era penado con el atado a la argolla con una asadura de ternera en el hueso. Así lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. Brandtome cuenta que la mujer que comía en cuaresma jamón por ejemplo era condenada a pasearse sin ropas por la ciudad con un jamón atado a la espalda. O sea que si una señorita morfaba jamón en cuaresma le ataban un jamón a la espalda y paseaba allí como como Dios la trajo al mundo. Esos eran eran tiempos que uno uno salía por ahí mirá che dice esa mina desnuda con un jamón en la espalda no habrá comido jamón en cuaresma los tipos le ofrecían jamón y después la denunciaban no pasa nada quien se va a enterar bueno algunas ya venían con el jamón incorporado en la antigüedad las leyendas hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo en realidad los griegos le llamaban Sardanápalo a Surbanipal aquel a quien los asirios llamaban a Surbanipal o aquel a quien nosotros llamamos a Surbanipal sin que en realidad se sepa muy bien cómo demonio sonaría el nombre de aquel rey en Asirio y bueno Sardanápalo ofrecía recompensas de mil piezas de oro a quien descubrese un plato nuevo repito mil piezas de oro al cocinero o al aficionado que descubriese un plato nuevo parece que su vida estaba rodeada de orgías de lujos de refinamiento cuando algunas tropas enemigas decidieron invadir Nínive Sardanápalo reunió en su palacio todas sus riquezas prendió fuego al edificio y preferió morir con todos sus bienes antes que vivir en la cautividad esto lo dicen de Sardanápalo ya que no fue así como murió a Surbanipal así que anda a saber a quien se refería por esos tiempos o en tiempos muy posteriores en realidad la ciudad de Crotona no en tiempos no tan posteriores bueno no importa la ciudad de Crotona en el sur de Italia se hizo célebre primero por haber destruido a su ciudad rival Sibaris ya hablamos de Sibaris tiene mucho que ver la ciudad de Sibaris con los excesos en la mesa los habitantes eran grandes comedores y bebedores dormían sobre colchones de pétalos de rosa y se dice que notaban si un pétalo estaba doblado y eso les impedía dormir parece que hicieron matar a todos los gallos que había en la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor de sus sueños con lo cual creo que hicieron bien estos eran los de Sibaris Crotona tenía también con un gran comedor que era un ciudadano llamado Milón Milón de Crotona que había sido siete veces campeón olímpico parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo lo transportó 120 pasos lo mató de un puñetazo en la cabeza lo hizo asar y se lo morfó entero que era lo único que faltaba de Milón se cuenta también que diariamente se comía siete kilos y medio de carne y ocho kilos de pan y bebía quince litros de vino ese era Milón de Crotona hablaremos hablaremos de Elio Gábalo un emperador sirio que entró en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas y el tipo Sarasa huella y parece que tenía un cronista Elio Gábalo dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes y han llegado estas anotaciones o algunas de ellas hasta nuestros días parece que morfaba se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real pasteles de lengua de pavo real o de Ruiseñor o de Faisán se jactaba de no haber bebido nunca dos veces de un mismo vaso aún sin haber leído a Heráclito y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata se puede calcular lo que le costaba este prudito Elio Gábalo se cuenta que mandó a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte y allí guardaba todo tipo de comidas también llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran esto era muy común entre los reyes y entre más que nada entre los espías de la antigüedad por si fuera poco tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y cera para ahorcarse si todo lo anterior fallaba como se ve era un hombre precavido de nada le sirvieron tales previsiones porque lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus necesidades más íntimas luego de un banquete y lo asfixiaron con la esponja con que los romanos atendían a su higiene en aquellos menesteres el emperador Claudio Albino uno de los cinco que hubo en el año 193 después de Cristo se comió en un desayuno 500 higos 500 higos le habrán salido boqueras pobre 100 durazno 10 melones 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva 2 kilos de uva de vicio pero eso no es nada si creemos lo que se cuenta en el emperador Maximino del año 235 que comía diariamente 16 kilos de carne y se escabeaba 32 litros de vino era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer le servían de anillos y su cinturón de brazalete bajo los reinados de Augusto de Tiberio vivió el consejero y potentado Marco Gavio Apicio tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos estercios lo cual habla muy mal del administrador que debió haberle avisado mucho antes y considerándose arruinado se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas que era un modo muy corriente de matarse en aquel momento y aquí hablemos de Levi-Strauss que observó en un análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es un fenómeno cultural europeo moderno y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos como por ejemplo comer con los dedos repito comer con los dedos San Pedro Damiano cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orceolo que era dux de Venecia en vez de comer con los dedos usaba un tenedor de dos púas lo cual San Pedro Damiano consideraba un lujo insensato que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido y efectivamente los dos murieron de peste como casi todos comían con los dedos algunos pueblos usaban para limpiarse heno o acerrín los espartanos se limpiaban con pedazos de pan que luego arrojaban a los perros los romanos se pasaban lienzos perfumados pantalones perfumados por las manos y la cara más tarde aparecieron los lavadedos eran unos tipos no unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales para mojar los garfios después de de roer los huesos y las cáscaras en los banquetes medievales también los bufones eran parte de la diversión mejor dicho eran la diversión Enrique II de Inglaterra Tantagenet le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland Lefarté que tiene nombre francés porque todos tenían nombre francés en aquel entonces en Inglaterra y a sus herederos también con la condición de que amenizaran las cenas con saltum sifletum et petum ¿eh? bailes silbos y etcétera pero calculen ustedes apelo a vuestro conocimiento del latín en este programa las malas palabras las decimos en latín precaución que no se toma por ejemplo hay un programa de televisión que uno lo pone y ya empieza ¿no? las maldiciones empiezan cuando usted llega no puedo creer bueno pero no importa digamos para terminar que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia los llamados parásitos eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico colados digamos en Grecia y Roma Antigua estos personajes se sentaban en lugares alejados de la mesa central se les servía últimos y no se le ofrecían algunas de las exquisiteces ¡eh! decían los tipos a modo de queja una expresión latina ¡eh! significa ¿cómo es que no me han servido esta exquisitez? estaban obligados a hacer bromas los clientes ¡uh! es una costumbre que ha seguido hasta nuestros días porque los colados son siempre los que hacen bromas y hablan continuamente en los banquetes pero también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de la comida ¡eh! es toda una profesión ¿eh? el emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba el cual era invitado siempre con su esposa su esposa se llamaba Irene ¿cómo le va a Irene? Irene en algo ¿quién es? pero parece que el emperador Augusto estaba fascinado por Irene y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados Irene Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con la mirada a su mujer se tenía que hacer en los yipios pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba y Gaba sacó la espada atravesó al hombre tranquilamente lo ensartó y dijo yo lo estoy dormido en lo que se refiere al emperador después fue condenado a muerte y la bella mujer naturalmente quedó en manos del hambriento Augusto así que de nada le sirvió su discreción no me acuerdo cómo se llamaba el autor de aquel libro Bueno para Comer ¿se acuerda alguno de los presentes? un antropólogo que ha escrito un libro interesantísimo y se iba a recomendar y ahora se me ha escapado el nombre del autor pero alguno de nuestros cultos oyentes me lo va a recordar en lo inmediato ¿a quién dedicar este pequeño catálogo de excesos de costumbres extrañas etcétera? hay varios que me caen que me caen simpáticos primero Alejandro Dumas que fue el el que escribió este diccionario de cocina del cual hemos sacado algunos datos ¿no? después al emperador Claudio Albino al que se comía 500 higos y 100 duraz el vicioso de las uvas ese que se comió los 2 kilos de uva de vicio el otro emperador a Maximino el que se comía 16 kilos de carne a Milón de Crotona a quien ya le hemos hecho muchas dedicatorias y a los delicados habitantes de Sibaris que se sentían molestos cuando un pétalo del relleno de su almohadón se doblaba y les impedía dormir aquellos que odiaban a los gallos algún algún sultán de Egipto también alguna vez hizo matar a todos los perros de la ciudad porque no le gustaban los ladrillos pues a todos ellos les dedicamos esto aunque yo quiero decir que de todos los los placeres el que menos respeto es el de la mesa no me no me parece que sea tan motivador tal vez porque uno está tan preocupado con otras obsesiones que no no se ha dejado cautivar por ello yo sinceramente cuando alguno me invita me dice vamos a comer un asado no sé si quiero no tengo si me lo como pero no no me produce la enorme tentación que por ahí me produce saber que otra cosa hay cosas que me atraen más si bien ya sé pero no después de comer el asado por eso no como asado pues bien entonces a toda esta gente al de los 10 melones al de los 100 duraznos que le podemos dedicar con que podemos ¿en qué presupuesto se imagina ese tipo en duraznos lo que podría llegar a costar 100 duraznos diarios bueno nosotros sabemos cuánto cuestan 100 duraznos 40 guitas cuestan los duraznos como asegura esta milonga que canta para ustedes Alberto Gómez Durano a 40 al 100 300 100% y